Hola a todos, soy KPDESJUEDO3 y por primera vez voy a llegar a la Dark Room. Primera vez que llego hasta aquí y pues a ver qué pasa. Tengo mucho miedo. Ay, voy a estar hablando, me confundí de controles. Y bueno, el jefe de esta zona es de la hambre, pero la verdad no sé nada de él. Es la primera vez que voy a pelear contra de la hambre. Podría ser esto, pero no sé. Arriesgo. Bueno, según veo es mejor ir a por Blue Baby. Para que tenga cuatro cofres rojos, no sé que tan rentable sea eso. Estoy bien, no me dejan ver mi vida. Ojalá para escala sala del jefe pronto. Ojalá para escala sala del jefe. Ay, ay, ay. No sé, esta vez creo que sí. No sé si lo podré matar a la primera. Creo que no. Lo pula. Gracias por ver el video. 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 Sí, bueno. Aquí está The Lamp. Es la primera vez que va a contestar. Ah, la tiene mucha vida. Ahí voy, 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 ahí voy. Me pone nervioso cuando se le sale la cabeza. ¡Carrajo! Tiene que romper su cuerpo y el otro. ¡Muérete! No sé qué es eso. Me quedé a medio corazón. Me quedé a medio corazón. Bueno, me esperaba un poco más la verdad. Esperaba que hiciera más cosas o algo así. Pero bueno. Primera vez contra The Lampard. Gané, pero medio corazón. La verdad no sabía de sus patrones. Si estaba precavido o a ver si era algo raro o no. Y creo que mejor ya avanzo a ver el final. Que no sé qué final será. Al menos bloqueé el trinket. Casi que se bloqueé The Lost. Lo que era que pueda procesar meditines mejores. Así que a ver. No. 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 No.